Aquí lo que hay en estos tres diferentes contenedores son diferentes soluciones para la agricultura orgánica, agricultura sin químicos que básicamente es como fortalecemos y como hacemos que el cultivo tenga los nutrientes necesarios entonces son abonos que se pueden hacer de manera casera estos abonos son preparados básicos para agricultura orgánica y bueno tienen la intención de dar a conocer conocimientos que son conocimientos populares de campesinos pero que se han olvidado como muchas otras cosas por la industria, la comercialización y el capital que busca en la lógica de hacer esclavos a los campesinos de toda la industria del agroquímico y bueno inclusive las llamadas semillas mejoradas que obedecen un paquete tecnológico que sin él no funciona o sea si tú compras una semilla que es genéticamente modificada o ahora de las nuevas si no utilizas agroquímicos no va a funcionar entonces esta agricultura es para una agricultura independiente que cultiva su propia semilla y que fortalece el suelo, no lo envenena más o menos esa es la grande razón yo creo que en este tworito yo quiero que no sea y que分享 mira